Muy buenas señoras y señores, estamos en el Condemned Criminal Origins Lo dejamos aquí al principio del tercer capítulo y estamos persiguiendo a un sospechoso Al protagonista le hicieron una serie de alucinaciones Cuando investigamos unas pruebas Al final del anterior vídeo Y bueno, al parecer solamente se pueden usar las herramientas de forense cuando nos lo diga el juego, eh Así que tampoco tiene mucha pérdida el asunto Y vamos a ver qué podemos hallar aquí, yo no creo Espérate que ha sido muy falso lo que acaba de ocurrir Porque yo tenía la escopeta, si mal no recuerdo, con una bala al final del nivel anterior Y ahora no tenemos ningún arma, así que he tenido que hacerme con esta tubería Coño, acabamos de tirar esas latas caleras abajo como si tal cosa Para todos los metros dice ahí, ¿no? Para todos Pero todos los andenes, vaya Para todas las puertas por donde está cada tren Pues hay bastantes, eh Hay bastantes puertas de estas Mira, ese es el tío que estamos persiguiendo, sí Hombre, él va a otro ritmo, ¿vale? Va infinitamente más rápido que nosotros Yo creo que en este juego lo que es perseguir gente Como que no, no es un juego pensado como para perseguir a nadie, la verdad Pero para matar gente, sí Tiene un hacha, eh, importante Me parece que hay ataques fuertes que no se pueden repeler, aunque no... What the fuck Perciera lo había nos bloqueado y seguía ahí como si nada Hostia, tiene pistola ese, venga ya, tío Bueno, 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 pero ¿cuánta gente hay? ¿Pero por qué sujeta un cartel como del metro para golpear? Coge otra cosa, anda, coge otra cosa Coge otra cosa que con eso te vas a hacer daño Oh, yo también, pero... Una señal ¿Qué te pides, coño? ¿He cogido un cartel? No sé, ¿qué será el próximo? ¿He cojado una papelera de estas de por allí o qué? Bueno, menos mal, puedo guardar Un golpe más y muero, creo, eh Mira, era obligatorio matar al tipo este, eh Para poder usar el hacha aquí Eso está bien, que nos hagan matar a ciertas personas obligatoriamente Porque de otra forma sería imposible Sería imposible abrir ciertas secciones, eh Del mapeado ¿Qué cojones? Está extintor que parece que estuviéramos golpeando una campana A ver La puerta está... El armario está aquí atrás De color azul El mismo diseño por las puertas Lo puedo abrir Este armario de aquí No lo puedo abrir ¿Por qué? Ah, no lo sé Armario, yo creo que te voy a someter a un... A un juicio, eh Por... Por ocultación de... De forma de abrirte Dios Iba a decir por ocultación de... De pomo para abrirte Pero los pomos los tiene ahí en sus sitios, eh Así que... Bueno Este tío de aquí está aquí tirando el suelo No me convence Es como si se fueran a levantar... Bueno, los dos Es como si se fueran a levantar en cualquier momento Ahora veréis Me van a pillar por la espalda Y me van... Vamos Me van a hacer un... Un buen... Una buena frotada, eh ¡Judir! ¡Aquí! Estos tíos no diferencian entre amigos y enemigos Por lo que veo Claro que sí, hombre ¿Te crees que va a ser más efectivo Cogerme y moverme y zarandearme de un lado a otro? Que... Usar el arma cuerpo a cuerpo ¿Te crees de verdad que eso va a ser así? ¿Te crees que tiráis más fuerza que un... Aparato que golpea cuerpo a cuerpo? Dios mío Las manos no son más fuertes que un arma cuerpo a cuerpo No, señor Se va a ir a lanzar el... El arma que porta Pero no ¿Qué hace? Ah, vale Ahora Es que estaba esperando que viniera, tío ¡Madre mía! Lo acabo de... De implar el cristal ahí Buf Creo que voy a morir, eh ¡Buf! No tiene buena pinta ¿Puedo guardar durante la lucha? ¿Se puede guardar durante las luchas? ¿En serio? ¿Qué? ¡Qué raro! Pues... Eso sí que me parece raro, ¿vale? El asunto de que puedas guardar la partida incluso mitad de una lucha Ahí sí que comprendría que nos prohibieran guardar Ahí sí, ¿vale? Pero... Sí, sí Sí se puede guardar durante las luchas Me alegro, ¿eh? No digo que no Quiero evitar morir, si puede ser Pero bueno Si morimos, morimos Tampoco ¡Coño! ¿Ha sido protagonista el que ha dicho eso? Le acaba de decir que se joda a un armario En el que hay botiquines ¿En serio, tío? ¿No estarás volviéndote un poquito loco? A lo mejor has tomado un poquito más de ginebra De esta De la que hay aquí en el cartel De la cuenta No sé Te sugiero Protagonista Que dejes de perseguir al sospechoso Y Que te retires de la policía Y que reanudes tu vida En otra ubicación del continente No sé Vete unos meses al caribe o algo Esto lo odio, tío De repente Me sale un enemigo Con un arma De fuego Y yo aquí ¿Qué hago? Me muero de la risa ¿Por qué otra cosa? Ahora podremos tener el arma Esta un rato Pero ya está No, espérate Que este juego Tiene tal grado de realismo Que por lo visto Las balas que gastan los enemigos Luego Se nos guardan A ver si Te meto dos tiros de escopeta Y no te mato Tiene mucho sentido eso Dos putas balas de escopeta Y no te mato En pleno cuerpo, tío Que le debí destrozar un riñón Antes de matarle Por favor No mola el asunto De que Coges una escopeta Y luego coges otra escopeta ¿No se puede coger La munición De la otra escopeta En vez de coger una escopeta nueva Que tiene las mismas balas Que la escopeta Que ya tenía Coño En la extensa mayoría De juegos Lo que se hace es Si tienes un arma Del mismo tipo Pues coges la munición De la otra arma Que esté tirada en el suelo No lo que pasa en este juego Que al parecer Se abandona Una escopeta Por otra Bueno Por lo menos La otra escopeta Seguirá ahí Para cuando la necesitemos Esta de aquí O sea Es una escopeta De dos balas Y esta A ver La otra no tiene balas Por eso la sujeto así Vale O sea Las armas de fuego Al parecer Vale El hacha Las armas de fuego Se pueden usar Como armas Cuerpo a cuerpo Si nos quedamos sin balas Eso está bastante bien Mejor tener Un algo A no tener Absolutamente nada ¿No? Coño Hay un pequeño bucle La astilla de madera Se veía la astilla de madera Al otro lado De esta puerta Tío Lol Mirando aquí Por las cámaras De seguridad Por si hay algún enemigo Esperándonos o algo Pero no No hay nadie No quiero la palanca Ahora mismo Aunque me hará falta Estoy convencido De que me va a hacer falta Que te mires Pero que coño Nada Espera El hacha Ahora En serio Un tiro Debería Bastar Madre del amor Hermoso Lo he tirado Al otro lado De De las barras Estas De seguridad Aquí es donde Se suele hacer A lo mejor Ah si Vale Aquí Es el control De tickets ¿No? Eso supone Para comprobar Que la Que la gente Ha comprado Sus tickets Para poder Montarse En los trenes Aquí es donde Se hacen estos controles En estos puestos Como de seguridad Lo he lanzado De De un lado A otro Con un hachazo Dios Que pina Lo del correr Tío En serio Estamos como En el parking ¿Eh? Y una zona Tan amplia Yo no sé Hasta que punto Me puede beneficiar En este juego Yo creo que En ningún Aspecto Ahora me viene Un tipo Con un arma De fuego Por el lateral Y me la lía ¿Vengo yo En serio? Eso Eso está Más scripteado No puedes hacer Nada Por evitar eso Tío Me ha quitado Vida Pero Encima Es una vida Que no puedes evitar Perder En esta parte Ah Me Nada Estoy muerto Estoy muerto Tío No hay retícula Ni nada Para las armas De fuego No hay ningún Tipo De retícula O sea No hay ningún Tipo De guía Que te diga A donde Estás apuntando Del cuerpo De alguien Bueno A donde Estás apuntando En general Me refiero Es decir Yo intento Coger una Pistola En este juego Ahora Y apunto Y voy a ciegas Apuntando No sé No sé exactamente A donde Estoy disparando Tengo que guiarme Por el apuntado De la propia Arma No hay ninguna señal más No es muy habitual Ver esto En un videojuego La verdad Que no exista Ningún tipo De retícula Para las armas De fuego Es bastante Sorprendente Y con retícula Me refiero Por ejemplo Al típico dibujito De color blanco Que nos marca Que nos marca En el centro De la pantalla Para saber A donde apuntamos En este tipo De videojuegos Sobre todo En los Videojuegos En primera persona Aunque esto Se puede aplicar A cualquier videojuego Que tenga Secciones de disparos Ready to take it For a spin Spin Eso no es vuelta Ah por cierto Yo no sé Si lo mencioné Esto en su momento En el primer video O no Pero este juego Parece que tiene Mucho Antes de que se escape El juego Vamos a ver Vamos a aclarar Una cosita Que en este juego No Se puede correr Bien Coño Es que el juego Me quiere apurar Pero en este juego No se pueden hacer Las cosas a las prisas Es imposible En serio Me acabo de montar Aquí La parte de atrás Del tren No puedo entrar No No se abre la puerta Y no puedo romperla Ni nada Por romperla Lo que sea Voyarla un poco Y dejarla un poco Para que se abra Tengo que estar así Todo el rato ¿Really? Ah pues nada Esperar a que el tren Llegue a su destino Porque otra cosa Hostia Me estaba disparando Alguien de por ahí Sí Sí Pero como que me va a dar A la velocidad En la que va el tren ¿Sabéis? Cualquiera que se atreva A dispararme No tiene ninguna opción Ahora mismo No 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 ¿Qué hacéis? ¿Pero qué coño? ¿Hago luchando con alguien aquí? ¡Hostia! Me había caído Creo Ah no Pensaba me había caído Pero no ¿Pero qué coño estoy haciendo? Sé que no puedo entrar Ni interior No puedo Ok Me va a reventar la puerta Con el destructor Claro Molaría que te pudieras colar Por el techo del vagón O algo así Tío Pero claro Como en este juego No se puede saltar En serio ¿Me he pasado el capítulo ya? ¿En serio? ¿En serio tío? ¿Era eso nada más? Vamos a ver el siguiente capítulo Entonces Hombre Yo creo que vamos a seguir Un poco más con este vídeo ¿No? No sé Informe de Black Ops Número 452 Muerte de pájaros Por hemorragia cerebral Resumen Los primeros informes Indican que los pájaros Están muriendo repentinamente A causa de hemorragias cerebrales Generalizadas Tal y como ha declarado Uno de los científicos Por alguna razón Sus cerebros se disuelven sin más Dios Es que capítulo más corto El tercero tío Al siguiente andén Bueno Vete a saber A qué distancia estoy De una andena ahora No me mola ni A mí el asunto De usar este dispositivo ¿Eh? Vale Es un pájaro de este Ya lo vi Cuidado con los trenes Cuidado con los trenes Que pueden venir E ir A ver Tengo que identificar Hacia qué dirección Van los trenes En función de los raíles ¿Vale? Va a haber un raíl Que lleve al tren Hacia adelante Y va a haber otro raíl Que lleve al tren Hacia atrás O sea Aquí Pues van de hacia atrás Hacia adelante Quiero coger algo Tío De esto Vale Uf What? Si no puedo vetarlo What the fuck Ah, es por aquí entonces Oh, vale, vale Pensaba que tendría que ir Por los raíles Durante un rato Pero no What the fuck Parece ninja De un golpe, ¿en serio? Tuvo de vapor Pero que nunca había Cogido este objeto antes Madre mía Yendo por el techo Y todo Yo flipo, tío ¿Cuántas balas tiene esto? Cinco Toma ya Me la tengo que llevar Yo lo siento Pero me la tengo que llevar Porque los enemigos Con armas de fuego Son un ingordio Pero vamos Absoluto Y si me dan Un arma de fuego aquí No puede ser Porque sí Creo yo Vaya Madre mía Estás delicado Tu estado de salud Es cuanto menos cuestionable Me parece a mí Qué sospechoso Lo hemos perdido Hace bastante ya Habrá llegado El andén Y habrá ido A hacer sus pesquisas Cualquiera que fueran ¿Por qué se arrastran Como si fueran arañas O algo así? Están flipados O algo Bueno, sí Todo el mundo En este juego Está bastante loco Pero como estos enemigos Madre mía Lo rápido que se mueven ¿Qué? ¿Y lo rápido que se mueven? Eso sí Estos enemigos Estos enemigos son más débiles En lo normal Serán Lo rápidos que tú quieras Pero son más débiles A su vez De un golpe Se les mata También es verdad Que parecen haber muchos A lo mejor Incluso podemos pasar Este capítulo En este vídeo Que es que el tercero Ha tardado Diez minutos O por ahí Súper poco No me lo esperaba yo Eso Joder, mola El diseño del teclado Con letritas Y todo ¿Lo veis? Como si fueran Los teclados Que tendría un móvil De hace unos años O una cosa así Si los teclados Un móvil De hace bastantes años Sería Uno Las letras ABC Dos Letras De F Cada Número Sería incorporado Con Tres Teclas Si Con tres Tres O incluso Alguna más Hay que coger una palabra A algún lado Creo, eh Pero no sé De dónde Bueno, ok Madre mía ¿Por qué hay como Boquetes aquí en el suelo Como si hubiera disparado La escopeta Yo hacia el suelo Bueno, a lo mejor Ha disparado Alguien más Armas por aquí No lo sé Vale, esto va a costar, eh Porque para encontrar Algo por aquí Tiene que ser Tiene que ser Una pala Tío Si pudiera saltar Molaría colarme Por ahí detrás Tío Este tío Hola Ábreme Sésamo Coño Te lo ordeno Ábreme O cojo un barril de esto Y te lo lanzo en la cabeza ¿Qué hace, tío? Se está frotando la mano De forma Impulsiva Debe ser algún tipo De drogadicto No puedo No se puede ni volver Por aquí Por el muro este Por el simple hecho De no saltar Bueno Pues nada Nos vamos a quedar aquí, tío Por no haber una pala Ah, vale Mírala aquí Hostia No la veía Aquí no hace falta usarla Pero aquí detrás Sí Y había un enemigo Al otro lado De esta puerta Uy Claro que sí, hombre Coge el palo Y vete Claro que sí Cógelo para absolutamente nada Llévatelo de recuerdo No sé Llévatelo para hacerle Un regalo a alguien Y no vengas con el palo Luchando entre mí Sí, hombre Ha intentado Como emboscarme Por la espalda Pero como que Estaba atento yo a él Qué cosa más inútil De enemigo Tú, en serio Sí, sí Coge el conducto Eh, me lo llevo Me lo llevo A la saca Vale Estoy a otras cosas Una escalera ¿Qué tenemos aquí, compadre? Madre mía La forma de sujetar la pala Tío Casi no se ve Una Parte de De lo que estoy mirando Tío, ¿por qué me hacéis pulsar un botón Solamente para hacer una bajada? En serio Es que no tiene sentido Vale Creo que por aquí estoy retrocediendo Sin más No sé qué estoy haciendo ahora mismo Sí Por aquí estoy Claro, sí Tienen que haber enemigos En lugares que ya he visitado Me encanta Ay Ay Hostia, me estoy liando En tantas escaleras, eh What the fuck Pero vamos a ver Yo he subido por aquí Vale Por aquí Está la otra escalera Vale Y luego había otro camino Este, hostia Por la madera está aquí Vale, hay que llegar a donde está el ciudadano ese A ver si me ha atacado, ¿no? Es una incógnita bastante Frecuente en este juego A ver si nos van a atacar o no Por lo pronto se va Pero no descarto que me embosque detrás de la esquina Así que con precaución Vale Y vamos a guardar Por si acaso Marrote de hormigón Nah, vamos a quedarnos con la pala por ahora Oh, hemos vuelto a los raíles Sí, pero Están electrificados, tío Yo no No sé ¿Por aquí podemos ir? Es que hay como una puerta Parece que pudiéramos Hacer esto a posta Me da un miedo, tío Ir por aquí Entre la electricidad Y que los trenes nos pueden arrollar Ah, vale La electricidad está más adelante Tiene que ser por aquí Uf, no me mola nada Ir por aquí realmente, ¿eh? Sí Soy sincero Así que Cuanto antes lleguemos a esa escalera Mejor Vale, ya está Menos el tren parado ¡Anda! Aquí puede haberse parado el tren de sospechoso, tío Sí, pero el sospechoso ¿Dónde estará ya, tío? En otro país, incluso Las pruebas brillarán en violeta Ok El sospechoso debe de estar, no sé Como Cien calles alejados de aquí Como mínimo O O Digo que también puede estar incluso en otro país Habrán pasado horas Desde Desde que se fue Es Mira Esta huella Que es una prueba, tío Claro ¿Un extintor? Ah, vale Dejó La huella en una de sus manos En el extintor Vale ¿Consiguió una muestra de ADN De la huella de la mano? ¿Es otra vez lo mismo? Sí Perfecto La verdad es que no Porque como no sé Dónde está el tío Me podría quedar aquí Mientras espero Pero bueno Imagino que habrá que avanzar Así que Avanzaremos Hostia ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Con una máscara de gas? Esto está contaminado Y no me he enterado Espérate No puedo salir del tren Tú No te lo pierdas No se está metiendo Con alguien de su tamaño Esa chica Y le va a costar caro Exacto ¡Coño! ¡Yo qué susto, tío! ¡Ese hija de puta! Ese arma es muy grande Para tus Iba a decir bellas manos Pero de bellas No tiene nada En puta mierda Vale Se han abierto las puertas De aquí No me había enterado ¡Joder! Vale Ahora por eso Bueno Me voy a tener que enfrentar Al tipo ese Parece ser un bombero ¿No? Míralo, míralo, míralo El bombero Me va a matar ya En serio No he guardado Porque ya había habido Punto de control Así que bueno Pues nada Vamos a morir No sé A lo mejor aún sobrevivo Hay botiquín aquí detrás A ver si puedo llegar A alcanzarlo ¡Buah! Lo poco que ha faltado Para adiñarla Madre mía Es que me ha metido Dos toques Y me ha dejado El límite de vida ya ¿Cómo tiene que ser Este juego difícil En esta parte, tío? Un golpe Y ya estás muerto O sea Un golpe con la vida llena Y te mata A lo mejor Un golpe letal ¡Guau! El tío se ha cargado Unos cuantos enemigos Por el camino No se ha hecho Un pequeño favor Sin quererlo Vamos a ver Una cosa Si subo por las escaleras Vale Y una persona Está cerrada Tengo que cogerle El martillo Al bombero este Y usarlo allí Al parecer Los puzzles Que nos estamos Encontrando Hasta el momento En el juego Consisten siempre En lo mismo En encontrar Un objeto determinado Y usarlo Para reventar Una puerta O algo por el estilo Y también En usar Las herramientas Estas de forense Para analizar Pruebas Estas cosas No se está atreviendo A ir mucho más allá En la faceta De resolución De problemas O sea Aquí tiene que haber Algo en este folleto Espera un momento No, 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 no Que me quiero colocar Más de frente Ahí Espera Un poquito más Ahí, ¿no? Vale, vale Hay que poner la cámara Como en un estado Más nítido Ahí está Es un poco falso, ¿no? No sé Porque aplico un zoom Y en vez de Verse más borrosa La imagen Pasa lo contrario Se ve más nítida El ventilador ¿Este? No Pues eso Gente O sea Yo uso la cámara Esta con el zoom Y a medida que Acerco el zoom Se va Aclarando la imagen Normalmente Estas cosas Con estas cosas Pasan al revés A medida que uno Aplica un zoom La imagen cada vez Va siendo de peor calidad Pues Pues se supone Que tenemos Este ventilador De aquí Pero ese No se puede arrancar Yo no sé Qué cojones Nos querrán Hacer entender Con arrancar Un ventilador Arrancar Un ventilador De la pared Tío Qué cojones Hombre Arrancarlo Será Destrozarlo Con el martillo Por lo menos No creo que algo así Se pueda arrancar Con las manos A no ser que Este completamente Quieto Imaginaos Intentar arrancar Un ventilador En movimiento Con nuestras propias manos Nuestras manos Hacen papilla Nuestras manos Quedarían perfectas Con la sangre Que saldría de ellas Para preparar Un caldo Un caldo de sangre Un caldo de sangre De nuestras manos Y luego las manos Estarían ahí Puestas en el plato No sé Para Para acompañar Es como cuando se pone A lo mejor Ciertas plantas En cierta comida Para darle aroma Para darle olor Pues con nuestras manos Sería igual Con el caldo de sangre No, en serio Ahora qué En serio Es que tío Yo entiendo Arrancar Por eso Porque Tengo Precisamente Que separarlo De ahí Con las manos O algo así Al final Bueno Se me ha ocurrido Meterle una hostia Era eso Precisamente Lo que había que hacer Es que es eso Tampoco Alguien ha cogido La hecha esta de aquí Así que Dentro de nada Nos vamos a enfrentar A un enemigo Bueno Nos vamos a enfrentar A algún enemigo De portonache Ya veréis Seguro ¿Qué nos ha pasado Aquí del ventilador? ¿Os imagináis Que sigue en marcha El ventilador? A pesar de no estar Conectado a nada Llegamos abajo Y nos tritura Los pies Ahí Y nos pasamos El resto Del juego Teniendo que saltar Porque como no Tenemos pies Tenemos que ir saltando Por todos los lados Como si fuéramos Canguros O algo así Poing 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 ¿Qué? Tengo que coger el hacha Pero no sé Es que tiene que tener El enemigo Tío No puede ser otra cosa Hostia ¿Y cómo podría saltar Un protagonista Un protagonista A una persona Sin piernas? Me preguntaréis Pues usando La parte de abajo De las piernas Como soporte Para pisar el suelo Y el resto De su cuerpo Para Bueno Para darse impulso Para ir haciendo saltos Aunque obviamente Tendría que tener La parte de abajo De las piernas Bueno Pues completamente Operada y revisada Para que eso No sea transformada En un dolor Indescriptible Cada vez que La parte de abajo De las piernas Rozara en el suelo Bueno Ah vale Que la hecha hasta aquí Joder Estaba anclada ahí A la tubería No la había visto Tío Vivo pensando Que la tenían enemigo Pero no No Hombre Ahora no Déjame romper la puerta Primero Jo Yo me pregunto Cómo es que hay trenes Operativos Con toda la gente Loca que están Y dando por aquí Este es su hub Así que Va a ir a dos Locaciones Regulares También he determinado DNA de la sample En el tren Que sepa DNA de la bot 99.8% Probabilidad El tipo que Seguiste Es el tipo Que mató A dos policías Entonces no No lo voy a cazar Ni de coña No a estas alturas Al juego Estamos apenas En el cuarto capítulo Hay que parar El vapor ese Que emana De esas tuberías Pero te vamos A guardar ¿Por si acaso? Porque no No quisiera yo No sé Suponía que estas tías No resistirían Muchos impactos Que digamos Los peligrosos Van a ser Los bomberos Eso si Bueno Los bomberos Los tipos estos Fornidos En general Eso si que va A dar bastante Guerra Pero en las tías Estas No veo Vaya pedazo De ventilador Molaría Que se pudieran Destrozar Estos ventiladores También A pesar de que No tienen Nada que ver Para avanzar En la historia Bueno Habrá que ir Por aquí Abajo O No Yo creo Que si ¿No? Yo en serio Hay más cosas De lo que Parece En este juego Abajo El periscopio Es que la entrada Esta recuerda A la típica Entrada Que hay Para acceder A un submarino Steam Malve Vale Eso es para apagar El vapor De la otra zona Estaba claro Que íbamos a tener Que hacer eso Y ahora por el camino No saldrán enemigos Eso está más claro Que vamos Hombre Hombre Estos son de los Normalitos Ya Están las tías Esas Que no resisten Demasiado Los tíos Ultra rápidos Que apenas resisten Un toque Luego están estos Que resisten Unos cuantos toques Y luego están Los fornidos Tipo el bombero Que nos encontramos Antes Que esos son Los más fuertes Que nos hemos encontrado Hasta ahora Mira la válvula Aquí tirada La otra Por eso estaba Emanando vapor De la tubería Tío Había una válvula Que no estaba en su sitio Y me cago en la puta hostia Nah Voy a morir Porque he huido Y no se puede huir De este juego ¿Vale? Pero tío O sea Una puta arma de fuego Tío Es que no sé Creo que se acababa De guardar De todos modos Así que Me ayuda bastante Haber muerto A ver Joder La gran puta Anda Menos mal Que se acababa De guardar Tío Salen tipos Con armas de fuego Como si esto fuera Un videojuego En el que esto fuera común O sea Un videojuego En el que fuera común Cargarse a gente Con armas de fuego La pista del sospechoso Se ha perdido Pues claro Yo que os dije ¿Eh? Que os dije Que estaba clarísimo Que a ese tipo Lo íbamos a perder Yo no sé Para qué tanto Empeño En tratar de localizarlo A estas alturas Y me dice el juego La pista del sospechoso Se ha perdido Busca pistas Para localizarlo No sé qué Si la pista del sospechoso Se ha perdido Porque me siguen Haciendo buscar Pruebas Si la pista del sospechoso Si lo que son las pistas El sospechoso Se han perdido Para que me siguen Incitando A localizar Pistas Si lo he perdido ya Si no hay posibilidad Alguna de localizarlo Por muchos sitios Que investigue No sé Vamos a ver Lo que ocurre Vamos a ver Yo me llevo Una pistola Por si acaso Ya sabéis Vale Aquí hay algo ¿Eh? O no Ah Es el pájaro aquel No A ver Si Entonces Fuera Lo vamos a acabar Encontrando Pero por aquí Creo O a lo mejor No accedemos A esa zona nunca Es que no lo sé Hay alguien Aquí Vale ¡Eh! Yo menos mal Que he oído las pisadas Tú Y ahora He oído ese Arrastrarse Es que quería guardar Y No, no, no Maté a todo el mundo Mejor no Ahora sí, ¿no? Vale Bien No estoy teniendo Que usar tanto El guardado rápido Como yo pensaba Eso está bastante bien Desde luego Mira, se queda hecho Hay puntos de control Aquí mismo Bueno Un tipo de los tochos Dos tipos de los tochos Que se peleen Que se peleen Ahí, ahí, ahí Vale No se han peleado mucho Esta zona es complicada Hay dos tipos de los fornidos Joder, macho Es que Es que no dura nada El tiempo que Y es muy falso, eh Ojo Es muy falso Que solamente pueda bloquear Durante un tiempo Tan bajo En vez de poder Mantener el bloqueo Durante el tiempo Que yo quisiera Es que no tiene sentido, tío O sea Me da igual lo que Lo que me digáis Esto es así Ya está Tendría que poder mantener El bloqueo Lo que yo quisiera Otra cosa es que Me quite el bloqueo El enemigo Con un golpe potente Que me dé Pero si no ¿Por qué me atacáis dos A la vez? Voy a ir guardando De vez en cuando La lucha Si puedo Porque Esto va a ser duro, tío Yo es que ¡Ah! Y eso que está desequilibrado Y está ahí Ya Se pueden hacer ejecuciones Yo no sé Para qué coño Se pone la posibilidad De hacer ejecuciones En este juego Habéis visto, ¿no? Los números que nos aparecían Ahí en la izquierda Uno Uno Cabezazo No sé qué Dos Golpear contra la pared Algo así Cosas así Se pueden hacer ejecuciones Sí Pero no veo su utilidad Si por lo menos Las ejecuciones Nos pudieron generar vida O algo así Entonces es maravilloso Pero no es el caso ¿Dónde está el otro? Por cierto Me lo he cargado No tengo ni idea De qué ha pasado con el otro Pero bueno Parece que hemos pasado La zona Sí Contra todo pronóstico No ha costado tanto Como pensaba Hija de puta ¿Cómo ha salido ahí De improviso? Me cago el tal Mira, el cuerpo que vimos Es del otro lado Eh, no Por mucho que aborres una valla No te va a servir Para abrirla No El mundo de las puertas No funciona de esta forma Por hacer toc toc No se va a abrir una puerta ¿No? Que eso no es una puerta Ya digo Una puta valla Eh, bastantes puntos de control Realmente Si se asdamen bien O medio bien Este tipo de juegos Que no es mi caso Por lo que estaréis pudiendo ver Casi que recomiendo Que no uséis El guardado rápido No lo considero necesario Realmente Vale Hay que coger una pala Este capítulo Sé que está siendo largo Eh No sé si Seguir o qué Es que los capítulos También tienen un final Como inesperado Es imposible Cercerarse del momento En que va a acabar Un capítulo De un momento a otro Acaba Y ya está Mira la pala aquí Perfecto Prácticamente al lado De La puerta Coño Estaba bajando por las escaleras El otro arma Que acababa de soltar Ok Voy a abrirte la puerta Para nada Por lo que veo Aumento la presión Del vapor Rompiendo la tubería Vale No sé a qué tubería Se refiere Pero Es poner que es Esta Esta Hostia Pues no sé Esta Tiene que ser una concreta Si no Podría Claro Seguramente La tubería Que podamos destrozar Este bastante suelta En plan Que le demos Una hostia Y ya Se termine De caer Del todo ¿Sabéis Lo que quiero decir? Mira Por lo pronto Giramos esto A ver Espérate Capaz Tenemos tiempo ¿Cómo? Entonces No tengo De destrozar Ninguna tubería Bueno Lo que se está liando Aquí A ver si vamos A provocar Una explosión O algo Vale No tenía Que destrozar Ninguna tubería Me he confundido Bastante Tenía que girar Dos válvulas No tenía que destrozar Ninguna tubería Hostia Estos son como Unas minas ¿No? Esto ya no parece Una estación de tren Ni mucho menos Bueno Los raíles Por donde pueda Discurrir un tren Vale Lo mismo Si lo son Oigo Algún tipo De tren Cerca No me siento Nada seguro Aquí No, no No parece Que pueda pasar Ningún tren Por aquí Está todo Sellado Con madera Por allá Delante Y por aquí Atrás Madre mía Tío Que largo Es este capítulo Punto de control Eso quiere decir Que vamos a tener Más cosas Hostias La voy a recoger No vaya a ser Que nos topemos Mira Mía 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 Hola Bombero Coño Me Estreñaba A mí Me Estreñaba A mí Que no nos Dejaron la escopeta Por algo Tocho Tío, pero esto de los ataques por detrás ¿Qué pasa? No, 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 que hay alguien con una pistola Fuera, voy a morir Hay alguien con una pistola en algún lado y no Aquí hay algo raro, eh Aquí hay algo raro Venga Aquí hay algo raro Y no sé bien el que es Me parece oír más disparos, tío A ver Tú Coño, no te muevas, hijo de puta Vamos a esperar a que luchen, ¿vale? En primer lugar Porque aquí hay una de gente Hay bomberos por doquier Hay tipos armados hasta la médula Vale, viene ese Con lo que parece ser una espada No, una espada no ¿Cómo va a ser una espada eso? Vale, dos tipos Vale, los bomberos están muertos Hostia, tú Eso es a lo que me refiero Hay un sonido de alguien disparando por ahí Este Este, hijo de puta Ese está disparando, creo Bueno ¿En serio? Le he disparado dos balazos de escopeta Pero tú no estabas armado con una escopeta A lo mejor me confundí No lo sé Tengo que acordarme de hacer las ejecuciones estas alguna vez Vale, vale Aunque había alguien armado, creo Pero no sé quién Curioso Aparte del tipo que nos disparó con la pistola Había otra persona, creo Uh, aquí tiene que haber algo, tío Este mapa sospechoso que te cagas, claro El círculo ese, ¿lo veis? Vale Un momento, me quiero alejar Ahí está Lo que tenemos que fotografiar aquí es el mapa Vale ¿Dónde le eran el círculo rojo? ¿Vagón número 8? ¿Y por qué eso no se ve con frecuencia, tío? ¿Es algún tipo de vagón VIP o algo así? Pero es que solo se pueden montar personas selectas Vale Una palanca Y que fuerce la entrada O sea, en el vagón número 8 ¿Hay alguna pista cerca de cuál es ese vagón? En forma de una numeración En la parte externa del tren o algo así Me gustaría que se acabara el capítulo ya, la verdad Si no habría dejado el vídeo hace un rato No sé Otra vez las alucinaciones, tío Bueno Se acaba de ver una imagen de alguien desmembrando la cabeza a otra persona A ver ¿Qué pasa? ¡Buf! ¡What the fuck! Se ha movido como una rata o algo así por ahí ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Coño! ¡Es difícil utilizar esta cámara infrarroja rara, tío! Yo no veo nada Ah, mira la palanca, vale No, tío, a ver Eso Esto es importante, ¿acaso? En el fin de la palanca es un mezclado común de plástico Particulos de pigmentación mezclados con la pared son de un húmedo azul ¿Apartment store dummies? Lo he entendido Hay que coger la palanca para colarse en el tren Yo no sé si analizar la palanca era obligatorio Por cierto Lo que es cogerla sabemos que sí Pero otra cosa Se ha guardado Así que si me mata este me mató y ya está ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué se retira, tío? Quiero hacer la ejecución, tío Si lo... Ahí A ver cómo es Golpear Parece que regenera un pelín de vida, ¿eh? Cuando se ejecuta así Pero no estoy seguro Dios, pero ¿cuál es el vagón 8, tío? ¿Por qué? ¡Buah! Vete todo a saber ¡Ah, mira! Es este de aquí ¿Lo veis? 8 Hay una numeración, como yo creía ¡Uuuh! ¡Fuck! Pero no sé cómo se entra Vale, espérate Por el tablón este Viene alguien Vale ¿Entramos de todos modos? Entramos Molería cerrar la puerta Para que nadie se pudiera colar De forma inesperada Pero bueno ¡Uf! Va a ser difícil Buscar pruebas en un entorno tan grande Ah, mira Vale, no tan difícil Por lo que veo Una huella de un zapato aquí A ver... ¡Ay! Modelo tridimensional ¡Uy! 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 Entonces es un tipo fornido también! Se supone que eso me va a ayudar A encontrar a ese hombre Ni que fuera el primer... El techo Ni que fuera el primer hombre Que nos encontramos Este Nos han encerrado Otra vez Nos hemos encontrado ya Con bastantes personas Que pueden usar perfectamente Un calzado de 48 Os lo digo Así de claro Abrir compartimento del techo No lo entiendo Abrir compartimento del techo Si no se puede ir al techo del tren Tío Es imposible Eso no puede ocurrir Madre mía Tres botiquines Esto no había ocurrido hasta ahora en el juego Me parece Como mucho En estas cajas Siempre hay dos botiquines O... O a lo mejor incluso uno Pero tres Nunca nos habíamos encontrado con tres hasta ahora Abrir compartimento del techo En serio, ¿no? No termino de comprender Cómo Podría Hacer eso En este juego Y si me intento largar Y ya está ¿En serio? No sé qué hacer No sé qué pollas hacer, tío Un compartimento del techo Tío No puedo retroceder Túneles abandonados Keep out Eso quiere decir que Uno se mantenga abandonado de ellos Que se mantenga alejado Mejor dicho, de ellos Keep out quiere decir en inglés Mantenerse a distancia Ah, vale, coño Una escalera aquí Tampoco Bueno, vale, tío No sé Si no puedo hacer Lo evidente Pues No sé, tío Abrir compartimento Pero ¿Qué coño, tío? ¿Por qué me interesa ir al techo? Es que eso no lo entiendo No, 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 no No tiene puto sentido En serio, gente No tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido Ir al techo Ok, me gustaría acabar el capítulo Pero si encima nos quedamos atascados Tío Todo hace indicar que es por aquí, ¿eh? Pero no hay manera de llegar Con la puta hostia, tío Qué mal Abre el compartimento del techo Y busca pistas ¿Qué coño? ¿Cómo, tío? Además ¿El compartimento del techo De qué vagón? ¿De este? ¿De otro? Bueno, hay dos vagones aquí A lo mejor es Abrir el compartimento del techo De otro vagón Bah Parece mentira En un juego de estos Me puede llegar a atascar así Pero es que es lo que hay ¿No estaremos en un bug? No, otra Iba a decir otra vez Pero en el momento No ha habido ningún bug De lo que llevamos a ser Y a ver No, espérate Vamos a hacer el guardado El cargado es de aquí Espérate No, no, no ¿Qué he hecho, tío? Punto de control No Vale, sí Sí, era Vale Vamos a hacer esto de nuevo Voy a tener que hacer esto de nuevo Pero Así que me parece que se ha bugueado Y ahora Y ahora sí que creo que se ha bugueado de verdad No sé Yo no noto cambios en la vida Cuando ejecuto a alguien Perdón He tenido que pausar A ver Estábamos en dirección Hacia el tren Para investigarlo otra vez Y ver si esto del techo Se trata de un bug o no Que creo que sí Porque está claro Que hay que subir por aquí, tío Es que No hay de otra Se tiene que subir por ahí Se tiene que subir por ahí Y ya está Es que no No puede ser de otra forma, tío Lo miraré por internet o algo Si es un bug, eh No sé, tío La única forma que hay de subir al vagón Teniendo en cuenta el juego que es este Es por estas escaleras Y ya está Encima son zapatos bastante comunes ¿Sabéis? No es que sean zapatos cualquiera O sea Son zapatos cualquiera Mejor dicho No son zapatos exclusivos De este señor Ni nada por el estilo No No, no, que no puedo, tío No El tío se sube Se sube como a esta silla Antes de proceder al techo Nada, tío No Es que si por lo menos Me lo marcaran en el mapa Si es aquí o no O sea No estoy completamente seguro De si es este techo o no 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 tengo una marca, tío No tengo un distintivo No tengo nada Que me Que me oriente De dónde hay que ir exactamente Es que el tipo puede haber cambiado Hasta de vagón No sé, tío Está muy inconcluso esto Nada, me voy a tener que poner A investigar aquí Fuera de cámara, tío Mirar por internet Si es un bug o no Lo de aquí Y no sé Mirar a ver alguna solución, tío Bueno, el tablón grande El tablón grande este No va a hacer nada Es que es eso No hay flecha Ni nada Que me diga Dónde está el objetivo Yo voy a por la lógica Pero si la lógica No funciona Pues Pues todo se reduce A lo que no debería hacerse Pero A mirar Por las redes Y Asegurarse De que todo está atado, tío Así que Bueno Voy a dejar esta parte del vídeo aquí No voy a despedir ni nada Pero bueno Ah, no Espera, espera, espera Espera ¿Qué cojones, tío? No había que ir al techo del vagón Había que abrir un compartimento del techo Para seguir hallando pruebas aquí La puta madre, tío Es que el juego te lo hice mal Abre el compartimento del techo Y busca pistas Parece que te da a entender Que vayas Al techo del vagón, tío Pero no, 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 no Hay que abrir esta portezuela de aquí Que casi no se ve Que está muy camuflada Entre el color de la pintura del tren Y seguir buscando pistas por aquí Vale, vale, vale Vale, menos mal Que Que hemos Podido salir de ahí Por nuestra cuenta A ver Es este brazo de aquí, ¿no? Sí Ah, vale Son las iglesias estas de Barts Ok Madre mía Si sabe que le estamos buscando No creo que esté ahí, la verdad Yo ahora mismo estoy al margen de la policía ¿Me lo puedo permitir? Mola la forma en la que se ve el mapa en el móvil, tío Me recuerda a Silent Hill Vale, y ahí se acaba el capítulo Espero Otra forma de volver en la andén Sabía yo, tío Que la escalera esa sería importante Como no sabía Dios, no, no, no No quiero tener que soportar la secuencia Por favor Si me llega a matar Hubiera tenido que soportar Toda la conversación de nuevo Sabía yo que la escalera esta Acabaría siendo importante Al final un enemigo tenía que romper la escotilla Bueno, guardé Gracias, gracias, gracias No pasa nada, guardé No pasa nada Guardé Y cargamos Y ya está La carga es súper rápida No hay problema Es que mirad como estoy de vida, tío Y creo que no puedo volver Por otra zona, así que Ay, esta falsedad, tío De que parece que están ahí Medio tontados Pero están atacando realmente Va a costar, ¿vale? Va a costar Vamos a tener aquí Una mentalidad De que esto va a costar Porque si no De aquí no salimos En la puta vida ¡Mmm! Coño Vale, el ataque Coño, estaba pulsando click Incansablemente Y el personaje no respondía No sé Ataca cuando te lo diga Ya está ¿Os imagináis esto Sin poder guardar Donde se quisiera? Sería un poco traumático La verdad Vamos, vale Si me matas así también Vale, sí Por fin, hostia Tío Pisadito Un puto enemigo cualquiera Bueno En serio Menos mal Que puedes guardar Cuando quieras Tú Pisadilla Lo que puede llegar A influenciar Un solo enemigo Sobre protagonista En este juego Es que estoy muy mal De vida Y no Es casi imposible No morir, tío O uno Tiene un nivel De juego A condemne De llevar años En esto Bueno, años no Pero no sé Días o meses O desde luego Esto es Vamos Los enemigos Tienen que estar En pleno oeste Si es de tanto Matarme, ¿sabéis? Hala Y ahora Ya Ya Un puñetazo ahí Que se cagan Todos sus muertos No, menos mal Por lo menos Ahora podré Soportar Algún Toquecito Lo que Lo poco que ha durado Con lo poco que ha durado El capítulo anterior Pensaba que este No sería demasiado largo Pero ya veo Que me estaba equivocando Por completo No sé yo Si he hecho bien En subir aquí Es que esto De que se ataque Entre sí A mí me ayuda mucho ¿Quién está disparando ahí? Bueno No sé Ni para que me acerco Porque no tengo Otra opción Quizás Si se pudiera hacer algo Yo por mi encantado Pero no se puede Por aquí Yo no maté Un hacha Yo no maté Tipo aquí En su momento Joder ¿Ya? Vale Odio Lo de los tipos Armados Yo por aquí Ya estuve Sí Lo odio Lo de los tipos Armados Tío Bueno Si tienes un arma Para defenderte Ya no tanto Pero coño Es que no hay forma De encontrarse munición Por ahí De una forma normal De una forma natural Es decir Investigas por los escenarios Y encuentras a lo mejor Dos, tres balas De un arma De la escopeta De la pistola O del arma que sea En este juego No, tío Vale Parece que se va a acabar El capítulo Por fin Venga Ahí Ya está Uff Lo que ha costado Este, tío No pensé Que me fuera A llevar tanto tiempo Pero Vale Ya está Usa solo armas Cuerpo a cuerpo Y gana un premio Por logro Los logros Como que me importan Más bien cero Pero vale Informe de Black Ops Número 802 Hay una gente Matando pájaros Resumen Los pájaros Son atraídos Repentinamente Y mueren De forma súbita Sufren un trastorno Desconocido Que provoca Que sus cerebros Implosionen Eso sabe Si humanos Y otras formas de vida Están siendo afectadas Por esta misteriosa causa Aunque hay una correlación Entre las áreas Dominadas por el crimen Y las zonas En las que los pájaros Agolpan y mueren Nos dan ahí Un argumento De lo más detallado De cara a la causa De por qué Nos encontramos Los pájaros Desparramados Por el suelo Que conseguimos Como coleccionables Ah, sí Este es el protagonista El que está sentado Ahí en el tren Ahora Estás talento High-strong Estás disparado Es que pasa A veces No disparo Alguien Alguien Se mató A esos policiales Se ve como Puede haber sido El jugador Con tu arma Eso parece Inmultible ¿No? Tenemos Un sistema psiquiátrico Que puede ayudarte Este tío No se ha parado A pensar De que Lo mismo Le pueden haber robado El arma Al protagonista Si El tipo que está Hablando El protagonista Coño Esa persona Que está ahí detrás Que coño Eso se da Otra alucinación Sí Me lo imaginaba El término Robar Para la gente Que estaba hablando Con el protagonista Como que no lo tiene Muy implantado En su vocabulario Bueno La gente Debe ser su superior No un agente Cualquiera El Farrell este En ello estoy Amigo Acabo de meterme En el centro comercial Este En el que Están los maniquíes Estos que nos pueden Llevar hasta el sospechoso Del asesinato De aquellos dos policías Policía Eso es lo que está pasando Estás testado Tomás De eso Puedes ser seguro Yo os lo digo El Farrell este El término Robar No lo ha acuñado Bueno pues Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos En el próximo vídeo Del Condemned Que no sé cuándo será Realmente Aunque bueno Voy a intentar Que vosotros Lo veáis De una forma más o menos Continuar De una forma más o menos Seguida Porque yo no sé Si recaeré De la Gripe O me pondré Afónico No sé Porque la verdad Que estoy notando Bastante Los Los efectos De hablar tanto Justo cuando me estoy Recuperando De la gripe Que comenté Al principio Del anterior vídeo Sí Este vídeo Lo he grabado El tercero Justo después Del segundo Se nota ¿Verdad? ¿Qué dice ahí? Noel Coño Una vela Y debajo Noel Le Le cambiarán La denominación A Papá Noel Y le llamarán Vela Noel Porque Esta parte de arriba Es un fuego Que ilumina La Navidad Adiós